Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. En este arranque de semana, en el día después que el Real Madrid le ganó a Barcelona 3-2 y ya determinó que se va a quedar con esta nueva edición de la Liga. A pocos puntos de quedarse con el campeonato, partido para variar con polémica y con muchas conclusiones de un lado y del otro. Hay que hablar también de la Liga MX, se jugó la decimosexta fecha del torneo y sin dudas hay un panorama claro de lo que pasa arriba y lo que pasa abajo y perdió la América. Para bien de la mayoría de los clubes perdió la América, no por el odio hacia la América, sino por el bien del campeonato. Lo comentamos en un ratito. Un torneo atípico, atípico en comparación con los anteriores. Quiero hablar también de estas nuevas reglas que aplicó la MLS que comenzó a llevar cabo a partir de este fin de semana. Algunas reglas positivas, otras no tanto, pero no está mirando la MLS lo que tiene que mirar, un problema de fondo. Y no voy a hablar, solo lo voy a decir ahora. Estoy caliente, estoy con bronca, porque River perdió con Boca 3-2. Perdió con Boca 3-2 y lo tengo que decir, la verdad que Boca ganó bien el partido, metió lo que hay que meter, jugó como hay que jugar y le ganó bien al River, que lo ganaba 1-0 con gol de Borja y se quedó, se descuidó, no aprovechó ese momento, tuvo Boca la fortuna de empatarlo cuando estaba ya cerrando la primera mitad, pero Boca terminó dejando mejores sensaciones que al River en ese extra que siempre hay que poner en todos los partidos, mucho más en los clásicos y en un equipo de Diego Martínez que le dio una identidad, que le dio una manera de jugar, tuvo cierta efectividad y errores en River que lo pagaron muy caro. Que este golpe le sirva de Michiles y compañía para levantarse y especialmente terminar logrando lo que tanto aspira en este 2024, que es la Copa Libertadores. Pero un golpe que puede dejar alguna herida profunda. Pero hacía mucho tiempo, hacía muchos años que no veía un Boca que le compitiera al River jugándole al fútbol. Y la verdad, tengo que reconocerlo, que compitió bien independientemente de la bronca que termino tragando. Así comenzamos. Esto es, prepárese, es así y punto. Como usted ya lo sabe, ganó el Real Madrid, 3-2 derrotó al Barcelona y ya quedó muy cerca de abrochar la Liga. 70 puntos para Barcelona, 81 para el Real Madrid, 11 puntos de diferencia. Faltan 6 fechas, 6 por 3, 18. 18 puntos le lleva a 11 un trámite para el equipo merengue. Para concentrarse en Champions, para sumar los puntos que necesita y para irse en busca de conseguir un nuevo campeonato. A un Real Madrid, que hay que decirlo, le sale todo redondo. Sí, todo redondo le sale el conjunto merengue. Lo tengo que decir. La verdad que tiene esa fortuna que también le agrego otra palabra, jerarquía. Para lograr resultados cuando a veces pareciera que los partidos, por ejemplo este caso, que terminaba en empate y lo terminó ganando. Y algunas situaciones arbitrales que también lo terminan favoreciendo. Por ejemplo, César Soto Grado da un penal al Madrid. La infracción de Cubarcía-Lucas Vázquez, que no hay falta, no hay falta. Cubarcía va a buscar la pelota, la pierna queda estirada. Que hace Lucas Vázquez, inteligentemente tropiezo, me caigo y ya está. El árbitro no duda, cobra penal. El árbitro ve que hay un contacto. Sabe que hay un contacto. Entonces, no es un error obvio, claro y manifiesto. Y por eso el VAR no llama al árbitro. Y así el Madrid termina a través de Vinicius empatando un partido. También lo voy a decir, porque acá no me pongo camisetas. Acá no hay que pongo camisetas a favor de uno o de otro, como algunos de ustedes piensan. Los que tienen muy poca materia gris piensan eso, por cierto. También el gol de Christensen. Hay un error que el árbitro no sanciona. Una infracción del central de Barcelona, jugando como volante central en este caso. Porque se apoya en Toni Kroos. No puedo saltar apoyándome en el hombro del rival. Y lo termino haciendo. Que eso nunca se sanciona, no nunca se sanciona. Pero se podría haber sancionado. Y haberle anulado el gol al conjunto de Barcelona. ¿La pelota no entró? ¿O entró? No, no entró. La sensación por la toma televisiva que uno observó, que la pelota no entró. Por lo tanto, no era gol de Barcelona el que le termina anulando, donde genera muchísima polémica. Pero bueno, esa es la fortuna que tiene este Real Madrid. Y que en un momento está perdiendo 2 a 1. Barça se pone al frente. Lo está ganando. Y en tres minutos, en tres minutos, llega Lucas Vázquez. Y termina marcando el gol. Y después mostrando. Yo tengo sangre. Tengo sangre. Acá corre sangre por las venas. Y es por Lucas Vázquez. La verdad que terminó rindiendo. Le cometieron el penal. Un jugador que es suplente. Termina entrando y haciendo diferencia. Eso es fundamental en el partido. Porque necesita cualquier equipo suplente que entre y aporte lo suyo. No que jueguen desmotivados porque habitualmente son suplentes y nunca juegan. No, entró y termina logrando ese gol importantísimo para ese aspecto anímico. Porque cuando consigue el gol, cuando consigue el 2 a 2 Lucas Vázquez, ya estábamos en los 73 minutos, en la recta final del partido. Había marcado los 69 Kristensen. En 4 minutos. Esa recta final donde lo ganaba Barcelona. Y donde si no llegaba el gol de Lucas Vázquez, iba a entrar el Madrid en una desesperación. Una desesperación. Sin embargo, el gol tempranero, el 2 a 2, o la tempranera reacción con el 2 a 2, ya cambia el panorama del partido. Y encima, parecía que era empate. Parecía que era empate. Ah, está. Empate. 2 a 2. No hacía daño por un lado, no hace daño para el otro. La Liga quedaba en propiedad del Madrid por la diferencia de 8 puntos. Pero, ¿qué pasa? Termina marcando a Ancelotti la diferencia. Porque Ancelotti es el técnico que hace la diferencia en este Madrid. Y hay que reconocerlo. Aunque algunos digan por ahí que Simeone es el mejor técnico de la Liga. Un disparate, un disparate. Ancelotti ha hecho la diferencia en este Madrid. Entra Ibrahim Díaz. Sí, puso Ibrahim Díaz. Ibrahim Díaz, una corrida estupenda. Una jugada que transporta de manera formidable. Hace la jugada para que después Bellingham, de izquierda a derecha. O de derecha a izquierda, porque el pase va a derecha y después para izquierda. Aparece Bellingham, la empuja. Y si acá estoy yo, estoy yo. Me gustan los jugadores que muestran cierto agrande. El jugador tiene que agrandarse. Y un jugador que no la rompió. No jugó un partidazo. Estoy yo, Bellingham. Para aparecer en momentos importantes. Para conseguir estos goles que dan triunfos. Y termina ganando Real Madrid. Cuando no era más. Cuando el partido estaba con la moneda en el aire para cualquiera de los dos. Esto es el Madrid. Así gana el Madrid. Pero reconozco lo de Ancelotti. Ancelotti hay que reconocerlo como técnico. Porque puso a Ibrahim Díaz. Porque puso a Lucas Vázquez que no es un jugador nivel Real Madrid. Es un jugador mediocre. Es un jugador del montón. Que suma. Puede jugar como lateral. Puede jugar como extremo. Pero cuando juega rinde. Y rinde porque el técnico lo termina motivando como suplente. A decir, es tu oportunidad. Tenés que romperla. Y la termina rompiendo. Cambió más que Xavi. Xhomeni que no había podido jugar contra el City por sanción. Jugó. Lucas Vázquez jugó. Lucas Modric jugó. O sea, ¿qué hizo el técnico italiano? Tengo un equipo que se desgastó en Inglaterra. Que viene bien anímicamente. Pero con un desgaste físico. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a rotar a los jugadores que yo sé que me responden. Lucas Modric me responde. Juega. Lucas Vázquez responde. Juega. Xhomeni, obvio que tenía que jugar. Juega. Entonces pongo tres jugadores frescos. Que no los desgasté en Inglaterra. Ya había uno solo. Christensen. Fue el único cambio que hizo. Después el mismo equipo que había perdido contra el Paris Saint-Germain. Eso suma en el aspecto físico. Porque se notó un equipo o dos equipos desgastados físicamente. Tuvieron una semana difícil y muy dura. Con los dos partidos de Champions. Con lo que generó anímicamente. Y por lo que había en juego. El duro partido que tuvo el Madrid en Inglaterra. Y el que Barcelona tuvo que jugar contra el Paris Saint-Germain. Son partidos que dejan secuelas. Pero las manejó mejor el propio Ancelotti que el técnico Xavi. Que digo algo también de Ancelotti. Y esto es la verdad que hay que reconocerlo. Y acá como hay gente en Madrid que piensa que uno hace campaña en contra. Es una estupidez pensar eso. Una gran estupidez. No, acá elogio un aspecto del Madrid. Hoy casualmente temprano lo pensaba. Y digo, este Madrid en los últimos años. Perdió a Sergio Ramos. Perdió a Marcelo. Digo, perdió por diferentes motivos. Se fueron. Dejaron de jugar. Fueron transferidos. No se robó el contrato. Perdió a Benzema. Perdió a Cristiano Ronaldo. Se envejeció Luka Modric. Se envejeció Toni Kroos. Se lesionó Courtois. Se fue Navas. O lo sacaron. O que quiera. Pero digo, jugadores fundamentales. Fundamentales. Y sin embargo, Ancelotti ha conseguido a la ausencia de uno reemplazarlo. Que llegó Rüdiger. Que llegó Alaba. Que llegó Joao Mení. Que llegó Camavinga. Que a veces son jugadores que les pesa la camiseta. Pero no les pesaron. Camavinga fue bien trabajado por Ancelotti. Quien potenció a Vinicius. Quien potenció a Rodrigo. Y por eso tiene muchísimo mérito. Por encima del plantel, el propio Carletto Ancelotti. Sin duda, el técnico de la liga. Uno de los técnicos del año. Porque no es fácil renovar un equipo cuando se van jugadores de tanto peso. Eso en muchos años. Se fue uno. Al otro año el otro. Al otro año el otro. Pero Cristiano hacía diferencias. Benzema salvaba a este Madrid. Hoy no está. Ni uno ni otro. Igual sigue ganando. Ganando clásicos. Y ganando campeonatos. Barcelona tiene que pesar de cero. Y su presidente, Laporta. Que se haga responsable. Dijo las últimas horas. No descartamos pedir la repetición del partido. Si este hombre pide la repetición del partido. Eso es sinvergüenza. ¿Cómo va a pedir la repetición del partido? El partido no se va a jugar de nuevo. No hay ninguna chance que se juegue de nuevo. ¿Cuál es el motivo? ¿Que el árbitro dio un penal que no existió? ¿Que a su crístense no lo sancionaron con una falta en ataque cuando consigue el 1 a 0? ¿Que la pelota entró o no entró? ¿Cuál es el argumento? Lo que hace Laporta es ensuciar el camino. Ponerle a la gente que tiene poca capacidad de análisis la fichita. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Nos perjudicaron. Vamos a jugarlo de nuevo. Nos está perjudicando la liga. Nos perjudican los arbitrajes. Los que han perjudicado a Barcelona son los presidentes. Laporta hoy. Bartomeu en el pasado. Y otros también. Otros también. Ellos lo han perjudicado. Tomando malas decisiones. Fundiendo un equipo económicamente. Barcelona necesita siempre, como Real Madrid, como el Manchester United, como el City, como la Juventus, plata. Para poder tener buenos jugadores. Se necesita dinero, plata. Que aparezca la Minyamal, espectacular. Que aparezca Kubarski, espectacular. Pero no van a ganar campeonatos los jovencitos. De 16, 17. Tienen que estar rodeados por jugadores importantes. Su momento lo dije. Hace años atrás. No compren a Coutinho. No vale ciento y pico de millones. Salieron a comprar a Coutinho. No paguen tanto por Dembélé. Pagaron dinero por Dembélé. Y después se terminó yendo. Casualmente al Paris Saint-Germain. Que después los elimina. Recuerdo en su momento dije. ¿Por qué no contratan a Julián Álvarez? Y no a Lewandowski. Que es mucho más joven. Julián Álvarez. Le salía 20 millones, 25 millones. Y no los 60 o 80 que pagaron por el polaco. Sabiendo que le daba mayor cantidad de años. Y solucionaba un problema. A corto y a largo plazo. No. El City se agarró a Julián Álvarez. Goleador en el Mundial. Figura de Argentina. Oye, suplente Haaland. Perfecto. Suplente Haaland. Porque está Haaland. Pero cuando entra rinde. Y trajeron a Lewandowski. Que ya hay que cambiarlo. Ya este año no rindió como el torneo pasado. Esas son las malas decisiones. Que después se terminan pagando caro. Ni hablar lo que hicieron con Messi. Por supuesto. Porque Messi sigue rindiendo. Sigue haciendo diferencias. No supieron renovarlo. Mantenerlo. Y bueno. Todo eso. Lo que lleva a este Barcelona que se ha desmantelado. Que ha perdido calidad individual. Que ha perdido plantel. Que ha perdido categoría. Hoy tiene que pesar de cero. Xavi se va. Porque así no llega a ningún lado. No ganó ningún campeonato. Por lo tanto. Termina siendo un fracaso. Y lo peor del caso. Lo peor del caso para Barcelona. Que tardará muchos años. En volver a ser lo que fue. Es así. Y punto. Falta una fecha. Y termina la Liga MX. En lo que tiene que ver con la etapa regular. Y América terminó perdiendo. Perdió ante Pumas. Algunos hablan mucho. Pero hay que entender que este es fútbol. Y que los partidos no se ganan anticipadamente. Hay que ganarlos en la cancha. Una derrota de la América que le viene bien a todos. A todos. Menos a la América. Le viene bien esta derrota. Y no porque se odie a la América. Le viene bien porque demuestra que en la competencia decisiva que es la liguilla, repechaje, hora de definición, donde se define el título, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Que con una buena tarde un equipo puede eliminar a su rival. Y que la América que es el mejor equipo. Porque hay que decirlo. Es el mejor equipo de la Liga MX. Puede ser superado por cualquier conjunto del torneo. Puede ser superado. De los que van a estar luchando por el título. Claro. Cruz Azul, Monterrey, Tigres. Toluca le puede ganar. Aunque el otro día terminó comiéndose cinco. Pumas le puede ganar. Chivas le puede ganar como le complicó y le terminó ganando uno de los tres partidos en aquella serie con CACAF y Liga MX. Pumas le terminó ganando. Un equipo que está por debajo en la tabla de posiciones. Que hoy está intentando meterse en la liguilla si no irá vía repechaje. Y le terminó ganando dos a uno. Y le ganó bien. Porque Gustavo Lema interpretó que no podía jugar como jugó Toluca. Ataque por ataque, abierto. A la América hay que esperarlo. Y esperó con sacrificio. Esperó con un equipo comprometido. Con cuatro defensores. Pero la marca de Rivas en el medio. De Caicedo en el medio. Cortaban, separaban siempre un o dos volantes delante de los hombres de la línea defensiva. Siempre. Porque por ahí quién arranca. Fidalgo. Por ahí arranca Valdés. Por ahí arranca cualquiera de los volantes del medio. Jonathan. Van por el medio. Siempre bien posicionado. Ayudo a los defensores con volantes centrales que me recuperen. Y ataco con velocidad. No le luchó la posesión de la pelota. No le interesó a Pumas ganarle la posesión. Interesó hacerle daño. Y lo perdía un a cero. Y lo perdía un a cero. Con el gol de Henry Martín de penal. Pero se lo dio vuelta. Notable el gol de Ulises Rivas en el tiro libre. Como anticipa primer poste. Y termina cambiando la pelota al segundo. Notable. Bien lo de Leo Suárez. Siempre encarando. Partido especial para Suárez. Tiene una buena pegada. Y en una jugada. En una transición rápida. Que saca del arco el conjunto de Pumas. Pero en pocos toques. Llega a posición de gol. Cuando transporta la pelota. Hay un volante que transporta la pelota. Creo que era Huerta. Ya tenía tres jugadores posicionados en zona de ataque. Huerta. Buen partido. Aparece por izquierda. Aparece por derecha. Hizo buen encuentro Pumas. Y demostró esto que me gusta del campeonato. Es muy bueno. Este es el mejor torneo de los últimos años. De la Liga MX. Fíjense lo siguiente. Un torneo donde uno piensa. Perfecto. Viene la liguilla. América es el mejor. Sí es el mejor. Pero esto demostró que puede perder con cualquiera. Toluca hoy comparte con el conjunto de la América. La primera posición. Por diferencia de gol está segundo. Pero es un equipo Toluca serio. Qué ojo que puede dar complicación a cualquiera. No va a repetir el error Renato Paiva que repitió en el Azteca. Si le toca enfrentar a la América. Es un conjunto que le va a dar batalla a cualquiera. Y que puede luchar por el título. Por el campeonato. Vemos que está Cruz Azul con 30. Que tuvo que remontar contra Atlas. Para poder conseguir un empate. Un 2 a 2. Un emotivo partido. Pero Cruz Azul ha aprendido. Su técnico ha sabido jugar el campeonato. Primera temporada. Y lo tiene tercero. A dos puntos de la América. Uno elogia de la América que ha sido el mejor. Sin dudas. Pero Cruz Azul está a dos puntos. Y en la última jornada. Cruz Azul. De repente termina. Ganándole a Toluca. De visitante en el mesio 10. Y queda segundo. O capaz que pierde la América con Puebla. Uno piensa que no. Y termina primero. Pero lo que voy de Cruz Azul que compite. Y si bien perdió contra la América bien. En este campeonato. La liguilla va a ser otra historia. Va a ser otra historia porque ahí hay un aprendizaje en esta máquina cementera que ha mejorado como conjunto. Monterrey y Tigre siempre son favoritos. Monterrey y Tigre siempre son candidatos porque tienen plantel, porque tienen jerarquía, porque tienen experiencia. Dos equipos que no podemos bajarlo a la hora de hablar de un título. Monterrey, el equipo del Tano Ortiz, tiene plantel para competirle a cualquiera. Y tiene experiencia. Tiene un nuevo banco de suplentes. Y Tigre es lo propio. Lo mostró Siboldi. Hace dos tornoces atrás, logrando el campeonato. Pachuca tiene uno de los conjuntos mejor trabajados colectivamente. Es el equipo que mejor juega colectivamente. Maneja muy bien la pelota. Es preciso. Es rápido. Te presionan toda la cancha. Un fútbol arriesgado, donde recibe muchos goles, pero anota muchos goles. Es uno de los equipos que más goles ha marcado. Después de Toluca, que tiene 38, viene Pachuca con 33. Es verdad que recibe, porque tiene 26 en contra. Pero hay que decirlo, es un equipo que también está para complicarle a cualquiera en esta liga. Por lo tanto, son seis equipos animadores por el título. No llegan equipos de relleno. No llegan equipos que uno diga, ah, este conjunto llega, pero solamente a participar. Después están los otros. Y ahí hay que entrar en el tema Chivas, tema Pumas. Estos equipos que van a entrar vía reclasificación, vía repechaje. O el play-in, para ser más precisos. Chivas ganó muy bien su partido a Querétaro. Le ganó bien. Chivas tiene que mejorar desde el aspecto definición. Chivas necesita que dé un salto de calidad al Chicharito Hernández, que esté bien físicamente, que pueda aportarle sus goles. Chivas es un equipo que no es candidato al título. Pero Chivas es incómodo para cualquiera. Es incómodo para cualquier equipo que tenga enfrente. Nadie va a querer enfrentar a Chivas. América no va a querer cruzarse con Chivas, que ya le complicó en la serie de los tres partidos que hacíamos referencia. Entonces, es un equipo con cierta dificultad. Pumas va a venir de atrás. Pumas va a entrar vía play-in, lo cual va a tener que jugar esa instancia previa para llegar a la liguilla. Si clasifica la liguilla, también puede ser un dolor de cabeza. Lo vivió el propio América en este partido del fin de semana. Por eso estamos en presencia de un campeonato muy entretenido. Habrá que ver qué hace Necaxa que complica. Necaxa complica. No está para el campeonato, pero puede complicar porque es un equipo con poca presión. Y después, queda Querétaro o León. Uno de los dos se mete, el otro queda eliminado. No son candidatos, Querétaro menos. Que Querétaro hay que decir algo. Mauro Gerg hace un par de años que agarró a Querétaro. Y sin presión. No quieren echar al técnico, no quieren invertir. Un equipo que está a la venta. Le dan trabajo a Mario Gerg. No le pagarán un gran sueldo. Y con la continuidad, con el respaldo, con poca contratación, Garce las ha ingeniado. Y de un equipo que siempre estaba último en los torneos, se ha logrado meter. Porque producto del trabajo, producto de ir corrigiendo sobre el error. Hoy Querétaro, dentro de lo que uno pretende de un equipo, está cumpliendo. Está décimo. Hoy se mete en el play-in. ¿Qué más podemos pretender de Querétaro cuando la inversión es mínima? Totalmente eliminado Juárez, Santos, fracaso lo de Santos, Mazatlán, Tijuana lo mismo, lo de Miguel Herrera. Herrera tiene que caer un paso al costado. Atlas, de que se fue Diego Cocán, no volvió ni a acercarse a lo que era San Luis. Muy lejos también de aquel San Luis protagonista de la mano del propio técnico hoy de la América. Y el caso de Puebla, de un campeonato pésimo. Puebla en cualquier momento llama al Arcamón para que regrese a dirigir el conjunto de la franja. Hoy último, con una sola victoria en 16 partidos. Volvió el Puebla. Volvió el Puebla. Este era el Puebla normal. Este no. El de Nicolás Larcamón que se metía en los cuartos de final. Y que a veces lo eliminaban en los cuartos de final y se quejaban. Y le reclamaban al Arcamón. Y no llegó a semifinales. O no ganó el título. ¿Qué querían? ¿Qué querían con Puebla? Suerte que llega a esta instancia. Sin dudas, sin dudas, un campeonato que se viene en la definición esta semana para ver quién enfrenta a quién, cómo queda el repechaje, cómo queda el play-in, si Querétaro se mete, se mete Pumas o si se mete León, porque Pumas todavía hasta podría quedar fuera. Definir eso para que empiece la hora decisiva. Donde, sin dudas, América es el favorito. Pero, conociendo lo que pasa en el torneo, hay muchos que perfectamente le pueden quitar esa primera posición. Es así. Y punto. Este fin de semana comenzaron a aplicarse algunas nuevas reglas en la MLS. Algunas buenas, otras no tanto. Con la intención de darle mayor cantidad de minutos a los partidos de fútbol. Que se pierda menos tiempo. Y es un paso importante, si lo es. Es positivo lo que hace la MLS. Ahora, la MLS tiene que empezar a preocuparse más por la calidad que por la cantidad. Sí, por la calidad. Y no tanto la cantidad de minutos. ¿Que es importante jugar mayor cantidad de minutos? Claro que lo es. Pero también es importante que los jugadores jueguen bien al fútbol. Y hay cada uno. Hay cada uno, por Dios. En todos los equipos. Vi el fin de semana, por ejemplo, el triunfo de Inter Miami contra Nashville. No, no, no. Hay jugadores que yo digo, no pude jugar yo al fútbol, no fui profesional, hubiese sido, viendo el nivel de algunos jugadores. A Inter Miami le costaba hacer cuatro pases seguidos. Del fondo hacia el medio no podía manejar la pelota. Dos, tres pases y la perdía. Y lo propio Nashville. El arquero Pánico, Elliot Pánico, fue reemplazado por el pésimo primer tiempo que tuvo. Pero fue tan malo lo de Pánico, que en un momento hasta recibe una pelota que era para despejar hacia el lateral, hacia adelante. Y le pegó tan mal que la tiró al córner. Estaba solo, completamente solo. Errores en la salida, en los dos equipos. Pero garrafales, mejores principiantes. Muchas limitaciones técnicas. Entonces la MLS se preocupa por dar mayor cantidad de minutos, pero no se preocupa por mejorar el nivel individual de los jugadores. Ojo con eso. Porque hay que mejorar ese nivel. Porque así el fútbol de la MLS va a ser un fútbol con goles producto de errores. No con goles producto de generación de fútbol. A ver, cambios importantes. El tema de la sustitución cronometrada. Que es algo que se aplicó en esta fin de semana. Y de ahí continúa para el resto de la liga. ¿Qué es lo que se lleva a cabo en este caso? Dice, si un jugador no abandona el campo dentro de los 10 segundos, el jugador que lo va a reemplazar no puede entrar por un minuto. Es decir, acá la idea es, señores, los cambios rápidos. Entra el 8, se va el 5, el 5 tiene 10 segundos para salir. Si en 10 segundos no sale el 5, el 8 tiene que esperar un minuto. Y queda el equipo con 10 hombres un minuto. Entonces va a tener que empezar a aprender cada futbolista que eso de salir con lentitud, de saludar a los compañeros, de hacer tiempo, no sirve. Ah, hizo tiempo, fueron 11 segundos, 11 segundos, queda afuera. El otro no puede entrar. No puede entrar. Está bien, es bueno, es positivo. Eso lo aplaudo de parte de la MLS, que ya lo probó en la MLS Pro. Se gana tiempo porque todo equipo que está ganando hace tiempo. Hace tiempo tratando de quemar minutos o segundos cuando el futbolista abandona un campo de juego. Esto no va a aplicar en lesiones o en cambios de arquero. Porque claro, un jugador se lesiona y lo tienen que reemplazar, no puede salir con la rapidez que implica 10 segundos cuando a veces tienen que llevarlo en camilla o llevarlo apoyado o ayudado por algunos jugadores. Por lo tanto, es algo importante, lo aplaudimos, lo aplaudimos. Ahora, hay reglas que hay que decirlo, hay reglas que llaman la atención y la vi casualmente en el partido Inter contra Nashville, que tiene que ver con el tema de las lesiones. Si un jugador está lesiones, si un jugador está lesionado, pasa 15 segundos en la cancha, llaman a la asistencia, a las camillas y lo sacan del campo de juego. Por dos minutos no puede entrar, mínimo dos minutos, puede que demore más, puede estar dos minutos fuera de la cancha. Es decir, que si un jugador está lesionado, aunque se recupere a los 30 segundos al minuto, no va a poder entrar. Y pasó con Nashville, pasó con un futbolista de Nashville, que hubo un golpe, lo atendieron y estaba listo para ingresar. Y el cuarto árbitro, esperando los dos minutos, no lo dejaba ingresar. Pero Nashville, el partido lo estaba perdiendo, por lo tanto, no estaba haciendo tiempo. Es una regla injusta, es injusta. ¿Qué pasa si a ver el defensa central de un equipo recibe un golpe, no se recuperan 10 segundos, llegan los 15, viene el médico, viene la camilla, lo sacan de la cancha. Ya el equipo se queda sin un defensa central, que es un puesto clave en el fútbol, clave. Mi equipo está perdiendo y me quedo sin el defensa central. Ya le ponen el spray, ya está recuperado, a los 30 segundos. Tiene que esperar un minuto y medio más fuera de la cancha. Y de repente con 10 hombres me terminan haciendo el gol. Estoy con 10 hombres un minuto y medio y más en el gol, por no tener al defensa central. Cuando mi equipo estaba perdiendo y no hay, cuando pierdo, no hay ninguna intención de hacer tiempo. Acá lo que se intenta con esta regla es evitar hacer tiempo en que estoy lesionado, me duele la rodilla, entra el médico, me atiende el médico, tardo en salir y comí mucho tiempo afuera. Entre salida y entrada y bla, dos o tres minutos que el partido no tuvo ninguna actividad, producto de mi lesión. Se evita eso, que está bien, pero está mal cuando analizamos la otra cara. El jugador que está realmente lesionado y que por dos minutos tiene que estar afuera. Cuando su equipo está perdiendo y ya está recuperado. Ojo con esta regla, porque cuando llegue algún gol de un equipo que está perdiendo, que no está haciendo tiempo, van a empezar a decir, pero entonces lo perjudicó un equipo cuando no había ninguna intención de que van minutos simplemente había sido perjudicado por una lesión. Ojo con esto porque la verdad que es una regla peligrosísima en ese sentido, porque va a haber injusticias y después algún equipo con ese gol puede quedar eliminado por no dejar entrar al jugador ya recuperado. Hay una modificación que los anuncios del VAR van a ser manifestados, anunciados hacia el público y hacia los televidentes. Perfecto, está bien, parece bien. El VAR anuncia algo, decide algo, como pasa en la Liga MX, al público se le avisa, se le cuenta qué pasó, qué decidió y al propio televidente. Ahora, esto de la MLS, de buscar pequeños detalles, está bien, porque quieren enseñarle a la gente, porque quieren que la gente termine yendo más a los estadios, viene un espectáculo con mayor cantidad de minutos, pero tengo que insistir en lo que decía al comienzo. Hoy vemos que Messi hace una diferencia abismal en la Liga. Y Messi es el mejor futbolista del mundo, lo es. Ya el físico no le responde como antes, ya ahora le cuesta, pero sin embargo sigue haciendo diferencias. Una asistencia, dos goles contra Nashville. ¿Por qué tanta diferencia? Y porque los rivales son muy limitados. Esa diferencia no la hizo un CONCACAF, Messi. No la hizo Suárez en CONCACAF y acá lo mencionamos. ¿Por qué no la hizo? Porque los rivales son otros. Entonces, que empiece a preocuparse la MLS por mejorar el nivel de los jugadores. Me llama la atención, me llama la atención, que por ejemplo en el tema de los porteros haya porteros tan limitados cuando Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país de porteros. Como aquí los estadounidenses aprenden a disputar deportes con las manos, que básquetbol, que fútbol americano, que béisbol. Estos muchachitos después se sienten cómodos a la hora de atajar. Y por eso Estados Unidos siempre ha tenido buenos arqueros. Pero no es el caso. Hay que poner un arquero de 35 años para solucionar problemas como Joe Willis por el susto, por los errores garrafales que tiene un arquero como Pánico de 27 años. No un jugador de 20, 22, 27 años ya hecho y derecho. Messi hace diferencias por el nivel de los rivales, independientemente de las condiciones de Messi. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué Cristiano hace tanta diferencia en Arabia Saudita? Tantos goles. Cuando Cristiano iba a jugar con el United, la Europa League, y no hacía goles. A Cristiano le costó en la Premier, no hacía diferencias. Le costó en la Europa League cuando era titular, porque el Inter-Hack decía, no juega la Premier, pero juega la Europa League. Y Cristiano no podía hacer diferencias. Ya no era el mismo. Va a Arabia Saudita y hace una gran diferencia. Por los rivales que tiene enfrente. Lo propio está pasando con Messi en esta liga. Entonces, a los rivales, si bien entiendo que se quiere que Messi haga goles, que Cristiano haga goles en Arabia Saudita, y que los grandes jugadores aparezcan y hagan la diferencia, hay un mensaje. Que los que están marcando, defendiendo o atajando son muy limitados. Y no podemos contratar jugadores tan jóvenes, con pocos recorridos en equipos de primera división, de ligas que son ligas que no tienen ninguna trascendencia a nivel mundial, y vienen a jugar al MLS, llegan algunos jugadores importantes, llegan. Pero llegan muchos jugadores que no tienen categoría para poder potenciar un equipo. Si no hay mejor formación de jugadores en Estados Unidos, si no hay mejor nivel en contrataciones de jugadores en Estados Unidos, seguiremos viendo lo mismo. Una liga que muchos se conforman porque ver muchos goles, porque pareciera que hasta los errores lo termina entreteniendo, pero estará muy lejos del gran nivel de fútbol, que se ve en Europa y hasta en algunos lugares de Latinoamérica. Porque tanto en Brasil, en Argentina y en México, se juega mejor fútbol que en la MLS, aunque económicamente esté muy por debajo en Latinoamérica de lo que se termina invirtiendo, gastando y generando en este país. Ojo a eso, que no se preocupe la MLS solo por la cantidad, que se preocupe por la calidad. Es así y punto. Hasta la próxima.